Feliz y bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Debemos ayudar a los que se hallan en el purgatorio. Demasiado insensible sería quien no auxiliar a un ser querido encarcelado en la tierra. Más insensible es el que no auxilia a un amigo que está en el purgatorio, pues no hay comparación entre las penas de este mundo y las de allí. Amén. Los invitamos en este día, en este tercer día a la novena, a todas las benditas almas del purgatorio. Vamos pidiéndole a nuestra mamita María que nos lleve de la mano, que nos las lleve a ellas también hacia el camino de la morada, que nuestro Señor les tiene a todas ellas, que las saque a todas de allí del purgatorio, para que sean salvadas a todas, a las de nuestra familia, a las de nuestros amigos y a todos, para que les conceda la luz eterna. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, en unión con la iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu amor por ellas y favorecelas por los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de la felicidad eterna del cielo. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que concediste a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, te pido que por tu intercesión, que por tu misericordia, oigas nuestras oraciones y libieres las almas del purgatorio. Llévalas del purgatorio a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haberme redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna del infierno. Dios Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu divino amor. Aviva nuestra fe y confianza, acepta benignamente las oraciones que te ofrecemos por todas las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta novena en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos familiares, bienhechores y amigos. Atiende mi plegaria para que puedan alcanzar el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Oración por un miembro de la familia. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad. Las almas de mis queridos familiares del purgatorio, oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones, disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, nos mandaste a honrar padre y madre por tu misericordia. Ten piedad y no recuerde sus pecados. Que podamos verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración de Santa Gertrudis para las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de nuestra familia. Amén. 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 Día tercero de la novena por todas las benditas almas del purgatorio. Señor mío Jesucristo, que a los que pecan castigas con justicia en esta vida o en la otra, concédenos la gracia de nunca pecar y ten misericordia de los que habiendo pecado no pudieron, por falta de tiempo o no quisieron por falta de voluntad, purificarse y reparar en esta vida. Y están padeciendo ahora sus penas en el purgatorio. A ellos llévalos pronto a la felicidad eterna en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Oración final. Oh María, Madre de Misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu hijo, intercede para que les perdones sus deudas y los saques del purgatorio a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu hijo bendito. Oh glorioso patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu hijo por todas las almas del purgatorio, especialmente por el alma de mi abuelita María Ramírez y nuestro amigo Pedro Romero. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Oremos. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder el Cristo venció la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, participen de su victoria y gocen para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendiciones para todos. Amén. Amén.